La planta de gas natural que avanza por encima del 85% de construcción en Puerto Sandino, Nicaragua, primera de su naturaleza en Centroamérica, prevé iniciar operaciones a finales del mes de octubre de 2021. Bueno, aquí lo que vamos a estar es consumiendo gas natural, en este caso. Vamos a estar consumiendo gas natural, alrededor de un millón de galones al día de gas natural. Con eso esperamos producir los 300 megavatios de generación e interconectados a la red nacional y centroamericana. ¿Y la distribución cómo va a ser? El gas natural va a llegar en camiones hasta esta localidad y vamos a descargar los camiones aquí. Estos camiones básicamente llenan los tanques de almacenamiento y de ahí el gas pasa de estos tanques de almacenamiento y ya su uso en la planta. La mayoría de los empleados de New Fortress Energy actualmente son nicaragüenses. También tenemos aquí contratistas de obras civiles que son mano de obra nicaragüense. Y obviamente este tipo de proyectos también requiere de, como un proyecto complejo, del apoyo de diferentes empresas que vienen de otros países también que nos han venido a apoyar y han venido a enriquecer la experiencia. New Fortress es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores y tiene operaciones en más de 10 países alrededor del mundo.